Buenas tardes, almas preciosas. Gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo este ratito. Quiero anunciar algo hoy que no sé si estáis al corriente o no lo estáis, pero por si acaso creo y siento la obligación moral de compartir esta información. La IA ha dado un paso adelante. La bestia está avanzando y es importante saber sus movimientos, conocerlos para poder actuar en consecuencia. Os voy a poner aquí al ladito, a este ladito, eso que está apareciendo que dice la nueva política de privacidad de Meta. Meta, hablamos de Facebook, hablamos de WhatsApp y hablamos de Instagram. Hablamos de esas tres redes sociales, ni más ni menos. Bien, a partir del 26 de junio, si los usuarios no toman medidas, sus datos serán utilizados automáticamente para entrenar los modelos de la IA de Meta. Cuidado, ¿eh? Lo voy a leer otra vez, porque esto es para releer. Si los usuarios no toman medidas, bien, que tomaremos medidas. Yo ya lo he hecho. Ahora os voy a contar cómo lo he hecho. Sus datos serán utilizados automáticamente. Automáticamente. Para entrenar los modelos de la IA de Meta. Es decir, para entrenar a su inteligencia artificial desde nuestras fotos personales, desde nuestra privacidad, desde todos los vídeos, las fotos, todo lo que publiquemos, pues podrán utilizarlo para lo que ellos consideren, para alimentar a su bestia. Y no sabemos. No sabemos para qué lo pueden utilizar. Pero lo que sí que sabemos es que podemos oponernos. Es más, pone ahí. La empresa está obligada legalmente a informar a los usuarios y ofrecerles la opción de negarse. Está esa opción. Esa opción existe. No nos podemos resignar y decir, ah, bueno, no, no. No, no. Aquí estamos. Estamos presentes. Estamos atentos. Estamos observando lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y estamos también actuando en defensa y en verdad. Este mundo actual cada vez está, como dije el otro día, más dividido. Hay ahí una dicotomía. Claramente la tierra nos devuelve al hogar. Claramente la tierra nos devuelve a lo que somos. Tocar tierra, tocar tierra. Vamos a ver cómo podemos negarnos, cómo podemos oponernos. Cada cual que haga lo que sienta. Pero esta lo tengo que compartir porque es importante. Bien. Tenéis que ir al perfil de Facebook, ¿vale? Tenéis que ir a vuestro perfil, poner en la ruedita que pone arriba de privacidad y ajustes. Bien. Os vais a meter aquí en configuración y privacidad y vais a bajar abajo del todo. Bien. Ahí le clicáis a política de privacidad y os va a salir una información que es la siguiente. Política de privacidad. Vamos a actualizar nuestra política de privacidad. En la que se explicará cómo usamos tu información para la IA en meta. Obtén más información sobre tu derecho a ponerte. Ahí tienes que clicar. En tu derecho a ponerte. Esa flechita azul que da. Ahí tienes que clicar. Bien. También te va a salir un formulario cuando le des a esa opción. Te va a salir un formulario. Cuando en el formulario te va a pedir tu correo electrónico. Te va a pedir un motivo. Pues tú alegas el motivo que te parezca. Pues que te opones a que utilice tus datos para entrenar a su IA. Ahora la ley nos ampara. Tenemos derecho a oponernos. Podemos hacerlo. No sé hasta cuándo, pero ahora podemos hacerlo. Y lo que importa es el ahora, el presente. No. Conjeturar también es crear castillos en el aire. Vamos a estar ahora. Ahora. Ahora podemos oponernos. Bien. Te va a pedir un código. Que te lo va a mandar a tu correo electrónico. Vale. Cuando lo recibas en tu correo electrónico. Que va a ser al minuto. Copias el código. Lo pones. Tal. Bien. Es probable que te salga error. Sigue intentándolo. Sigue. Sigue intentándolo. He estado viendo en Twitter como hay un montón de gente que se está quejando. Porque se lo están poniendo muy difícil. De hecho, lo están poniendo muy difícil. A mí me ha salido error hasta la sexta. A la sexta vez lo he logrado. A la sexta vez me lo ha aceptado. O sea, insistí. Sale error, insiste. Sale error, insiste. Te va a volver a mandar otro código. Pues lo vuelves a poner. Tranquilamente. Te lo tomas con calma. Porque lo que nos estamos jugando es mucho. Entonces, perder unos minutos no pasa nada. Protejamos nuestra alma. Y deciros, una vez aceptado, os va a mandar meta un correo electrónico diciéndoos esto, como el que me lo ha mandado a mí. De que aceptan tu objeción. Y de esa manera ya lo has hecho todo el procedimiento. Familia planetaria, deseo que esta información sea de utilidad. Compártela con las personas que consideres, con tus seres queridos, tu grupo de amigos. Que nos cuidemos entre todos. Que nos cuidemos mucho. Os quiero mucho. Gracias. Un abrazo enorme.